Está pasando. Comunidad Valenciana, ya lo hemos denunciado en Islas Baleares, pero ahora vamos con Comunidad Valenciana, repito, gobernada por un señor socialista que se llama Chimo Puig y cogobernado, ahí está Podemos también, pero en rango de vicepresidenta Mónica Oltra por parte de Compromís. 175 denuncias de abusos sexuales entre junio de 2020 y junio de 2021. Repito, en un año, 175 denuncias de abusos sexuales de menores tutelados. 127 menores de todos ellos fueron en régimen de acogimiento residencial. Lo digo porque ellos se han escudado diciendo, es que no los podíamos controlar, es que estaban fuera. Pues si no lo controlan ni en régimen residencial, de verdad, apaga y vámonos. 48 menores estaban en régimen de acogimiento familiar. Sobre eso yo considero que tampoco tienen disculpa, pero bueno, vamos a dar todos los datos para que la gente lo sepa. 72,6% de estas víctimas fueron de sexo femenino, 27,4% de sexo masculino. Y atención, el 9,7% de los casos denunciados por abuso sexual a menores tutelados fue en el interior de los propios centros residenciales. El 42,2% en el domicilio familiar de la víctima. Elena, con este cuadro que hemos descrito, suficientemente grave, pienso yo, ¿qué actitud ha tenido la Generalitat Valenciana cuando habéis pedido explicaciones, cuando habéis reclamado que el defensor del pueblo se pusiera, cuando habéis pedido datos, cuando habéis pedido que se investigara, ¿con qué os habéis encontrado, Elena? Bueno, hemos topezado con una muralla, una muralla política y un silencio cómplice por parte del señor Pucci y de Podemos, que es la parte de la comparsa necesaria. Fíjese que nosotros también vamos a registrar ahora, a principio de 2022, una tercera comisión de investigación porque, lógicamente, es una tercera comisión de investigación porque,